Vaya niña, vaya, 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 vaya niña, vaya, vaya, vaya niña, va Benedito. La oveja es uno de los animales que más rápido fueron domesticados por la humanidad. La oveja siempre ha sido considerada una fuente de producción importante ya que tiene la posibilidad de brindar lana, leche y carne. Existen muchas razas ovinas, Dorper, Santa Inés, Dorset, Hampshire, Peliway, pero hoy nos centramos en las características de la raza Katadín. El Katadín es una raza americana, es de Estados Unidos, más o menos originaria de los años 50, es un cruce de tres o cuatro razas. Nace como de un ovejo de pelo del Caribe y fueron cruzando con animales de lana en Estados Unidos, animales de Inglaterra, pero lo hicieron en Estados Unidos. El borrego Katadín es un tipo de oveja que tiene sus inicios a finales de los años de 1950, siendo creada por Michael Pierre. Nombrada así por el Monte Katadín en Maini, la raza se desarrolló mediante una hibridación de borregos con pelo que venían del Caribe, con unas razas de lana como el Dorset, Suffolk, Cheviot y Welcher. El resultado fue un animal con mejor carne que conservaba su forma de adaptación al clima cálido. El Katadín es yo creo que la raza más bondadosas que pueden haber de ovinos acá en Colombia, pues que han llegado aquí a Colombia. Es una raza totalmente de pelo, no tiene nada de lana, todo es pelo. Es un animal rústico, es un animal que tiene muy buena habilidad materna. Las hijas, sus hembras Katadín son demasiado lecheras. Hacer un F1 con Katadín se ve la diferencia en talla, en producción de leche para el cordero, la ubre, se ve en buenos aplomos, el hueso grueso, se caracterizan porque tienen muy buen rendimiento cárnico en canal. Entonces, por ejemplo, en México la han trabajado mucho y trabajan mucho sobre ganancia de peso diaria, ganancia de peso al destete. Entonces vemos que son razas como muy cárnicas. Aquí tenemos un macho, este se llama copete, este fue campeón cordero en la Feria Nacional de Buga del año pasado. Es un carnero de más o menos año y medio, es un animal que ha dado muy bueno y fue por transferencia de embriones. Este es un macho con los que iniciamos, se llama onasis, es un macho muy cárnico, este macho rompió récord como en ferias, pues ganó Feria de Tulvá, Feria en Málaga, Agroexpo, fueron como las ferias más importantes. En el 2012 aproximadamente ganó como todas las ferias del país, como las más reconocidas y las más importantes. Para mí este macho Katadín es un macho perfecto, como lo ideal que uno quisiera tener en todos los reproductores. Primero que todo, que sea masculino, la cabeza, el cuello, que tenga actitud de macho, ¿cierto? Y lo segundo, lo que dicen todos los jueces en competencia, que sea un macho armonioso, o sea que no sobresalga ni la cabeza, ni las patas, ni los perniles, sino que todo sea, que en conjunto sea armonioso. Es un animal que tiene muy buena alzada, es un animal que tiene, que es largo de lomos, ancho de lomos, que tiene buena pierna, que tiene buenos aplomos, es un macho que tiene toda la cobertura de pelo, no tiene nada de lana, es un macho que las crías las estamos evaluando, porque para hacer un semental del redil o un macho para comercializar semen, tiene que tener mínimo entre 70 y 80 hijos para poder hacer el seguimiento de las crías, peso al nacer, peso al destete y ganancia de peso diaria. Entonces tratamos, y que es un macho que es muy raciador, que todas sus crías son muy homogéneas, se está portando todo muy en conjunto, entonces para mí este es un macho ideal de la raza catádin. Y aquí tenemos tres hembras, tres hembras catádin, las escogí así para mostrarles, porque todo mundo piensa que el catádin es el animal blanco, que cuando son pecosos o que son cafés no son puros o que tienen cruce de algo. El catádin normalmente existen tres colores, ellos pueden ir de pintados, con pecas, con todo, pero son los tres colores primordiales. Esta es totalmente blanco, este se llama el color sardo, que tiene como con manchas cafecitas en la cabeza, en las patas, y este es el color canelo. Esta es una hembra que a mi parecer es la hembra perfecta, la que siempre busco y la que siempre busco en los reemplazos y ser mis futuras donadoras. El color es sardo, personalmente pues el sardo me gusta mucho y le gusta mucho a los clientes, entonces me inclino más por el color, pero no es que el color va a ser superior a los otros, sino que es por gusto personal. Pero la hembra cumple unas características muy importantes. Primero que es muy femenina, entonces le ven el cuello largo, le ven cabeza femenina, el cuerpo es lo que le he explicado ahorita con el macho, es armónica, es una hembra que es muy profunda, es una hembra que es larga, que tiene buenos perniles, que tiene buen lomo, que tiene buen lomo y es una hembra que es femenina, que tiene muy buena habilidad materna y es una hembra que es carne y calabaza, entonces como que cumple su doble propósito. Entonces al igual es una hembra de cobertura totalmente de pelo, uno está viendo unos excelentes aplomos, uno está viendo unos excelentes aplomos, es una hembra que va para segundo parto y ha destetado corderos demasiado pesados, entonces pienso yo que es el prototipo de hembra que estamos buscando siempre en el criadero. Por efectos visuales, cuando la persona está de pie teniendo el animal, el animal se va a ver más pequeño, en el momento en que la persona se incline para mostrar el animal, el animal va a relucir más y se va a ver mucho más grande. Anteriormente te habíamos explicado que dependiendo de las hembrias íbamos a colocar los machos, por ejemplo, mostrando estos dos machos tenemos una gran diferencia, ambos son puros, ambos tienen registro, pero por ejemplo Onassis es un animal más cárnico, tiene mucho más pierna, tiene mucho más lomos, es un animal cárnico pero no va a dar mucha alzada, o sea es un animal para hembras altas que les falte algo de carne, de profundidad, se les coloca Onassis para dar esa proporción de carne, como por ejemplo sería esta que es una hembra de muy buena alzada, y por ejemplo esta es una hembra catadín también, va para primer partico, se ve que es de alzada pequeña, entonces se le coloca a Copete, que si ven, por ejemplo Copete es un macho mucho más alto, es un macho que va a aportar carne, pero es más estético, más grande como para darle alzada a las hembras que lo necesiten, entonces así vamos jugando, en estos dos machos Onassis es para carne y Copete sería como para hacer hembras, para dar alzada, y ambos tienen muy buena habilidad materna, porque sus hijas son muy buenas productoras de leche. Y la winocultura es un negocio muy rentable, pero no es de dinero, no es que la persona que tenga dinero se va a montar en la winocultura, y al año ya va a multiplicar, la winocultura es de cuidado, paciencia, y saber tener siempre un norte para donde va. Estas son algunas de las características y bondades de esta raza, que puede ser una gran alternativa para las personas interesadas en el mundo de la winocultura. Hay que tener en cuenta las condiciones medioambientales y el fin de la granja, para así adquirir las razas adecuadas para su empresa ovina. ¡Suscríbete al canal!